No sé ni cómo empezar a describir eso que estábamos viendo ahora mismo, que acabamos de ver. Y me disculpo, de hecho, primeramente por empezar también con un video que, en mi opinión, además de obsceno, indecente, innecesario, por demás. En eso ha estado el expresidente Trump durante este fin de semana. En esta edición, en este video especial de este domingo, domingo de encuestas que en un ratito salen también otro video de nuevas encuestas que muestran el panorama de la contienda electoral. Pero en esta particularmente, en esta presentación que estamos colocando ahora, vamos a hablar del contraste de cómo están terminando dos campañas equidistantes en todos los sentidos de la palabra. Y les voy a decir, les voy a mostrar el video completo y en qué ha estado el expresidente Trump en este fin de semana y en qué ha estado la vicepresidenta Kamala Harris también en este mismo tiempo. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que por favor le des me gusta al video, compártelo con los demás. Suscríbete, que ya somos casi 70 mil. Vamos rumbo a los 70 mil para las elecciones. Estamos a solamente dos días para el torneo electoral. Te invito a que por favor seas parte de esta comunidad. Y bueno, vamos a lo que vinimos, porque no hay tiempo que perder. Esto estuvo haciendo Donald Trump en un rally este fin de semana. Para contexto, ha tenido problemas en Detroit, en Wisconsin con el micrófono, pero no creo que era necesario esto. Sigamos viendo. ¿Qué es eso? Les voy a mostrar reacciones, cómo la gente vio esto ahí mismo, en cámara, junto al expresidente Trump. Fíjense cómo él termina esto. Bueno, sigamos viendo. Y ahí es donde yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar tirando debajo del camión, como decimos en República Dominicana? ¿Por qué hay que estar criticando, insultando a su propio equipo de trabajo? Porque su campaña es la que contrata los servicios de los proveedores de esos pequeños empresarios o medianos empresarios que le proveen servicios de sonido en sus rallies, a los que ha amenazado incluso de no pagarle por estos problemas. Yo soy profesional de la comunicación. He trabajado con un micrófono durante los últimos 20 años de mi vida. Y yo sé. Pasamos por ahí. Ese tipo de errores pasan muy a menudo y nos pasa a todos. Yo mido seis pies, dos pulgadas. Eso es que un 83, un 85, no recuerdo, para convertirlo al sistema métrico. Donald Trump me parece que es un poco más alto, aunque ya está un poco más jorobado porque tiene 78 años de edad. Pero eso no quiere decir que porque tengan que agacharse un poquito, jorobarse un poquito, como decimos coloquialmente, vayan a pensar que está cognitivamente invalidado. Pero esas son las palabras de Donald Trump. Pero fíjense en esto que quiero mostrar. Ya vengo como ha estado Kamala Harris en este último fin de semana de campaña. Pero fíjense en esta parte. Cuando él está haciendo estas señas, fíjense. Miren a la señora que estoy acercando ahí. Miren cómo ella se avergüenza, retira la vista de la pantalla grande. Miren, miren el rostro, miren la expresión de vergüenza de esta señora que retira el rostro como I don't want to see that. Yo no quiero ver eso. Y su compañera, amiga, familiar o la otra señora a su izquierda, que está a la derecha de nuestras pantallas, se cubre el rostro con uno de las pancartas. Se cubre el rostro. Esa es la reacción que tienen estas acciones, estos gestos obscenos. ¿Qué pasa con los niños que estaban allí? Miren el caballero que está ahí. Dice como, what the hell did he just do? Y se queda casi inmutado, no sé si sorprendido. Se queda, mientras otros sonríen y celebran este tipo de acciones, que para mí son más que obscenas, indecentes, innecesarias, reitero. ¿Qué pasa con los niños que el mismo Donald Trump ha colocado en la tarima con él a hablar sobre el por qué tienen que sus padres voten por Donald Trump? Estos son eventos para toda la familia. Y eso es lo que está haciendo el que ya fue presidente del país y quiere ser presidente nuevamente. Yo no sé cómo comprender eso. Por favor, ayúdenme. Les invito a eso. Pero, no solamente se trata de su comportamiento, sino también de lo que permite en su campaña. Escuchemos esta parte. Hablando de McDonald's. Escuchen otra vez. ¿Escucharon bien? Se lo voy a repetir si no lo escucharon. Pero fíjense la reacción de Trump. Este lugar es genial, este sitio es genial. ¿Qué dijo el caballero? Lo voy a repetir rápidamente para que escuchen que él dijo de Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, que por lo menos respeta, a lo mejor no quiere respetar a la candidata, pero la oficina de la vicepresidencia. Y en este país siempre se han respetado siempre las instituciones hasta que llegó Donald Trump. Esa es la verdad. No es que soy pro-Trump ni soy anti-Trump. Es la verdad. Escuchen otra vez esto que él dice. Y cuando te llaman sobre algo tan simple, así que... Ella nunca trabajó allí. Pero yo... Está trabajando en una esquina. Y es lo que reportan justamente los reporteros que estuvieron allí en este rally en North Carolina. She's working on a corner. Está trabajando en una esquina como haciendo alusión de prostitución. Eso es lo que permite incluso Donald Trump en sus mítines, en sus rallies. Y no esperamos que actúe como un patriota como lo hizo John McCain en este momento histórico durante la contienda presidencial en el año 2008. Escuchen esto. We're scared. We're scared of an Obama presidency. And I'll tell you why. I'm concerned about, you know, someone that, you know, cohorts with domestic terrorists such as Ayers. I have to tell you, he is a decent person and a person that you do not have to be scared as president of the United States. Now, I just... Now, I just... Now, look, I... I got to ask you a question. I don't believe in... I can't trust Obama. I have read about him and he's not, he's not, he's a... He's an Arab. He is not... Queriendo decir que era árabe, musulmán, terrorista, como estaba diciendo, incluso Donald Trump, estaba dudando de dónde nació Barack Obama y siempre ha dicho Barack Hussein Obama, tratando de colocarlo como si fuese homólogo de Saddam Hussein. Escuchen lo que dijo John McCain en aquel momento. No, 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 no. He's a decent family man citizen that I just happen to have disagreements with on fundamental issues. And that's what this campaign is all about. He's not. Thank you. Thank you. ¿Por qué no podemos tener ese tipo de retórica en ambos lados? He's a decent man. Él es un hombre decente, un hombre de familia con el que yo, pues sí, tengo diferencias fundamentales en las instituciones, de política, de gobierno. ¿Por qué no podemos debatir de esa manera? Dirán, Rafa, qué coño eres, qué romántico. Carajo, pero ¿por qué se perdieron los valores y los estándares más altos? Tenemos aquí a, sobre mi hombro derecho, a la vicepresidenta Kamala Harris, porque ella estuvo también haciendo campaña de otra manera, de una manera mucho más alegre, podríamos decir, y divertida. Lo hizo con, sorprendiendo a la audiencia de un icónico programa, Saturday Night Live, aquí en Nueva York. Wow, well, this is it. The last campaign stop in Pennsylvania. Gosh, I just, I wish I could talk to someone who's been in my shoes, you know, a black South Asian woman running for president, preferably from the Bay Area. La reacción de la audiencia, en vivo. La audiencia allí. You and me both, sister. It is nice to see you, Kamala. It is nice to see you, Kamala. And I'm just here to remind you, you got this. Because you can do something your opponent cannot do. You can open doors. I see what you did there, like to a garbage truck, right? Y ahí se refiere a cuando Trump no pudo abrir la puerta del camión de basura cuando llegó a Wisconsin, me parece que fue el que no conoce este programa. Saturday Night Live es un programa de parodia, de comedia, usualmente política o pop, pero sobre todo de la vida política. Y es normal que se mofen de ambos candidatos, que tengan a quienes imitan a los candidatos, y además también que participen candidatos presidenciales en sus diferentes sketches. Sigamos escuchando. I don't really laugh like that, do I? A little bit. Now, Kamala, take my Pamala. The American people want to stop the chaos and end the drama-la with a cool new step-mamala. Kick back in our pajamas and watch a wrong Kamala. I don't know what that is. No sé qué significa Rob Kamala. And start decorating for Christmas. Fa-la-la-la-la. Because what do we always say? Keep Kamala and carry on-a-la. We know each other so well. We even finish each other's belief in the promise of America. Exactly. Y usualmente utilizan líneas, a los que no están familiarizados con por qué, qué están diciendo, utilizan líneas comunes de las que se hablan o se critican durante la campaña, y además también un poco de cultura pop de los Estados Unidos, muy local, o sea, muy, muy de la cultura de Estados Unidos. Now come on, let's bring it in. I got to tell myself something over here. Come here. Y ella quiere decirse algo a ella misma, de Kamala, la actriz, a Kamala, a Kamala, la actriz. I want to tell you something. I'm going to vote for us. Great. Any chance you are registered in Pennsylvania? Nope, I am not. Well, it was worth a shot. And live from New York in Pennsylvania! Ese es el Cold Open. Así inicia con diferentes introducciones, pero de ese tipo, donde hay sorpresas, donde hay emociones, donde hay muchas sonrisas. Y eso estaba haciendo Kamala Harris este fin de semana, además de visitar también algunos estados clave. Por ahí ronda un video que lo estaba buscando para colocarlo, en donde los dos hicieron un rally muy cerca en sus días. Me parece que fue en Carolina del Norte, en donde se veían muy distintos los crowds, la cantidad de personas que estaban allí. Pero el motivo de este video es contrastar la forma en que se está haciendo campaña. Honestamente, y se lo digo de todo corazón, para los que me comentan ahí en los videos, yo no tengo, a Rafael Bello no le conviene un candidato u otro. Yo ahí soy muy poco egoísta. Y mi intención es siempre traerles las cosas como las estamos viendo allá afuera y ustedes toman sus propias conclusiones. Sí, yo tengo estándares morales, tengo estándares éticos, tengo estándares de respeto, que mi única preocupación, sobre todo principal, además de las preocupaciones que las políticas de Estado puedan traer, pero esas son personales, esas me las reservo yo, pero mi preocupación pública es por qué no podemos hacer política con respeto. ¿Por qué no podemos seguir admirando las formas de John McCain con Barack Obama y de Barack Obama con John McCain? ¿Por qué no podemos seguir admirando como George W. Bush es amigo íntimo de la familia Obama y tuvieron una transferencia de poderes no solamente pacífica, sino que es un ejemplo para la sociedad? Hasta cuando yo particularmente no quisiera que ninguno de mis hijos, cuando me digan como todos los niños sueñan, yo quisiera ser, como le dicen en las escuelas, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Oh, presidente de los Estados Unidos. Quiero ser presidente o presidente de los Estados Unidos. Que sea con videos apropiados, que sean con ejemplos apropiados, no con videos haciendo movimientos obscenos con un micrófono. Eso es lo que yo deseo. Mi deseo no es descalificar a alguien. Mi deseo es que esa persona no haga esas cosas y que sean sus políticas de gobierno, sus ideas, sus propuestas, las que descalifiquen a uno o al otro. No todas estas pendejadas innecesarias que aunque sí son amarillistas porque traen muchas vistas a las... O sea, desafortunadamente tenemos que cubrirlo. Otros dicen, ¿y qué hacen enfocándose en esa vaina? Pero es que la hacen ellos, los que deberían de estar poniendo el ejemplo. Y uno tiene que mostrar, miren en lo que está esta persona, haciendo movimientos obscenos como si se encontrara en un cabaret o en un burdel con un micrófono. Al final, ustedes son los que saben, los que deciden, los que tienen la opinión más importante porque cada opinión es un voto y ustedes, lo que sí les recomiendo y les invito, les exhorto, les motivo y les digo que es casi una obligación moral y cívica, tienen que votar. Los que tienen la oportunidad de votar, voten aquí en Estados Unidos. Los que son residentes, muchos dominicanos, latinoamericanos, dominicanos, colombianos, no importa, muchos inmigrantes hispanos que son residentes legales en Estados Unidos y ya tienen opción de hacer la ciudadanía y por miedo al idioma, por miedo a esto, por condiciones económicas, hay muchas alternativas para que te hagas ciudadano o ciudadana. Por favor, haz ese proceso, obtén ese derecho, ese derecho constitucional al voto y en las próximas elecciones locales de tus concejales, de tus alcaldes, de tus comisionados, vota y cuando vengan las elecciones presidenciales también sal a votar. Es necesario hacerlo, es parte de la democracia y es la mejor forma y la única forma más importante de nosotros elevar nuestras voces. Te leo en los comentarios, gracias por seguirme, recuerda nuestro número de WhatsApp 914-502-9222. Como siempre te digo, feliz domingo, saca los dientes que si le sonrías a la vida, la vida te sonríe de vuelta.